Música Vamos a empezar en breve, antes intentaremos con todos ustedes sacar la foto, perdonen que no nos esté dando tiempo a todo, pero luego tenemos el vuelo, o sea que vamos apuraos, apuraos. Si mientras acabamos de sacar la foto, hay alguien que todavía quiere algo que le firmemos, una foto, comprar alguna cosa, tiene que ser antes de la charla porque al acabar, literalmente, me voy para el aeropuerto y me facturan en el avión. Les voy a dar un truco, cuidado con eso, como quedan pocas gorras, Víctor lo que hace es que intenta, en lugar de vender una gorra, vender sus calzoncillos. No, no, no es broma, no, llevamos muchos días fuera de casa, con lo cual van a diferenciar las gorras de los calzoncillos, es que las gorras son lilas y naranjas, sus calzoncillos son amarillos por delante, barrones por detrás. Depende del día, porque luego cuando le da la vuelta es al revés. Entonces, esté muy... Víctor, no, dime no, que ya sabes tú lo que le dices. Miren cómo se ríe, eh. Cuando volvemos a casa de los viajes siempre me dicen, esta vez coloqué tres calzoncillos. Bueno, oigan, muchas gracias por venir y en breve intentamos empezar. Gracias a todos, eh. Está muy bien porque me cuentan cosas inspiradoras, cosas muy bonitas y que son cosas que nos cargan de fuerza para las próximas carreras. Eh, no, dejen de fumar. Yo, eh, hice una carrera. Yo, a veces, cosas que no tienen nada que ver conmigo. ¿Por qué? Empecé a estudiar, eh, me puse con unas oposiciones. O a tal chica le dije, oh, hace cinco años que me gustas, y hoy te lo digo y le contestan, o ni no, dice, bueno, no pasa nada. A mí me ha pasado 16 veces, hasta el punto que un argentino me robó la norma, y me decía, oh, acá, oh, acá, oh, uno, ¿dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Ven, 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 ven. Yo creo que este es el cabrón, por el... No, 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 púntela, púntela, púntela. ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? Con borra, con gafas y con barcos? ¿Será el cabrón, para que no le conozcan? La gente te pone a placer. No pasa nada, yo les quiero mucho. Siempre digo que podría haber sido peor. En lugar de un argentino podría haber sido un uruguayo igual. La verdad es que cuando llega gente te dice esto, ¿eh? Me apunté a tal carrera, me tomé en el sofá... Luego hay cosas que no tienen que ver ni con el deporte ni con la motivación. No, es decir, en otros vídeos me he echado a empotrar. No conocen aquí la expresión empotrar. ¡Y la chá! Yo les digo una cosa. Esto es importante. Cuando muchos me preguntan, ¿y qué deporte debería hacer? ¡Oh, bici, triatlón, Ironman, Ultraman... ¿qué hago? Yo les digo siempre lo que me dice Kubasti, que es, si tienes que elegir un deporte, empotrar a bajas posaciones. Acaba, ahora se ha dicho, pero no, no. Ustedes no saben lo que afina. Cuando vas a bajas posaciones, no gastas mucho. Entonces tienes que poner el cam... ¡Ah, no, pero más! Yo lo veo y se ha visto su imagen. ¡On the power! Lo vuelvo grabando. Y con la cinta del gancho... Y el powering. Y con la cinta del gancho... Por si pierde, sale. Hoy han pasado cosas curiosas. Aquí me han contado historias preciosas, historias muy bonitas. Pero de repente pasó, vino una chica y viene para la foto y me dice... ¡Ay, vale, sí, estoy temblando como un flam! Y efectivamente estaba temblando un hilo. Y me dijo... ¡Lo único que no me timblan son las tetas! Y yo digo... ¿Cómo? Y me dice... No, porque son más ospedales que los que menos les buscás. Hombre, igual ese detalle no me hacía falta de llegar a conocerlo. Nos pasan cosas muy bonitas en todas estas charlas. En el poder compartir, en el ir a sitios. Y esto que les voy a decir ahora es muy, muy, muy real. Y es quizá la mejor manera de agradecerles que estén hoy aquí. Que hayan hecho cola, que se hayan esperado. Que al final, para escucharlo, que les va a decir un tío que no ha empatado con nadie. Que no hace nada que esté fuera de lo común. Y que es igual a todos ustedes. Está un poco más guapo. Supuestamente no. Si no, no tendría que utilizarlo. Y ese es otro aspecto. Realmente, todos los que estamos aquí, somos iguales. Iguales, iguales, iguales. Uno será más listo. Otro será más guapo. Otro será un poco más rápido. Otro será un poco más fuerte. Otro será un poco más tenaz. Pero sí que es verdad que, al final, hay cosas que no las elegimos nosotros. Si uno es más alto, si uno es más rubio, si uno es más cabo roba novias. Eso, eso, no, lo tengo superado. Cuando en una charla lo digo 15 veces, yo me he dicho, oye, ¿y eso lo superaste? Y digo, pero no te has dado cuenta. Hay cosas, hay atributos, hay capacidades, hay cosas que tenemos que no las hemos elegido nosotros. Y que algunas veces vienen con una mariza o con un... Ya saben que yo soy muy inéfilo, me gustan mucho las películas, las que no son X también. Y resulta que hay una serie que se llama El talento de Mr. Ripley, que cuando le da por el título de la vida, y al verla, de repente, ¿cuántas veces tiene la vida? Hay un personaje, que es Tom Ripley, que de repente le cuenta a otro y le dice, Dios le da a cada uno un talento. Y el talento para uno será la inteligencia, para cada otro la identidad, para los proyectos, que es observador, para el otro, y como mínimo cada uno tiene un talento. Y entonces de lo que se trata es de buscar ese talento, explotarlo y, bueno, vivir de ello en el buen sentido de la palabra. Es decir, si lo que te gusta, lo que sabes hacer es eso, hazlo, no porque vayas a ganar dinero o porque vayas a vivir de ello, sino porque, bueno, si es algo que se te da bien y algo que te gusta, es algo que en el fondo te va a hacer feliz. Bueno, eso estamos bien. Y cada uno de aquí, hay un que sabe más, el 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 que sabe más. Pero sí que, yo creo que os he tenido asistido porque tengo unas chapas guajas, les plancharé la oreja, pero si hay alguien que está llorando como diciendo, ya, no, 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 no. Estamos de acuerdo, ¿no? Que cada uno puede tener un talento, alguno dos, alguno tres, alguno medio tonto como yo, medio talento, pero más allá de los talentos que puedan tener todos los que están aquí o que pueda tener yo o que pueda tener mi equipo, su equipo o la gente que conocen, hay una cosa que no depende de la varita y que no depende del talento y que no depende de lo que nos haya dado alguien externo, sino que depende de cada uno de nosotros y que es lo que nos hace iguales pero es al mismo tiempo lo que nos distingue, que es la actitud, que es las ganas que le metemos a las cosas, que es el, en fin, el empuje, el no rendirse, el ser cabezón, unos le llaman ser motivado, otros le llaman ser tonto, como yo, ¿no? Porque a veces, de repente, cuando eres muy motivado y te buscan estas cosas, pues hay una pared y tú le das tanto de cabezazo a la pared y bueno, pasan dos cosas, una, que te abres la cabeza varias veces, pero dos, que al final acabas tumbando la pared y al final el que está ahí mirando y dices, ¿cómo vas a decir esto? Entonces creo que en el deporte, en los Ironmans, en los Metramans, pero no solo en el deporte, porque a veces esto, en estas charlas, me pasa mucho. ¡San Juan, San Juan! He venido a la charla para escucharte. Ah, bueno, eso ya está bien. Y diría, ¿pero a qué viniste? No, no, vine, vine, para que me convendas para hacer un ultramar. Sí, 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 que sí, que he venido para que me convendas para hacer un ultramar. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, venga! Y cuando me dice eso, le digo, yo, pero con las ganas que vienes, con el convencimiento que tienes, ¿para qué te tengo que convendas si tú ya quieres hacer un ultramar? Y la respuesta es, no, no, yo no me quiero dar. Ah, bueno, entonces la que viniste, para que me convenzas para hacer un ultramar. Bueno, pues yo, pero si tantas ganas tienes de tratar motivación, ya lo quieres hacer. Y entonces, siempre es, ¿a qué viniste? Muchas veces nos enamoramos del sueño de otro. Y muchas veces nos enamoramos de lo que hace otro. ¿Por qué? Pues, ya, desde fuera muchas cosas parecen muy sexys, o muy bonitas, o muy divertidas, o muy atractivas, o no sé. Sobre todo cuando es un medio logro, ¿no? Ah, está. Pero no tiene ningún sentido. Yo, normalmente, lo que le digo a ese es, es que tú no tienes que hacer un ultramar. Ni un Ironman, ni una maratón, ni un 10K. Quizás no tienes ni que hacer deporte. Y eso también lo que quiero decir a todos vosotros. Hacer deporte está muy bien, es una pasada. A mí, me ha cambiado la vida. Me ha enseñado cosas que no aún no han podido aprender, sino que me ha ayudado a conocer a gente que si no, no hubiera conocido. Estábamos en Ultraman de México y conocimos, hubo un ejemplo, como os podría poner, no sé cuántos más, ¿eh? Conocimos a César, un tío que de repente te viene y lo primero que te dice es, bueno, ¿tú quién eres? No, soy César. Ah, ¿y qué haces? No, mira, esto es de Ultraman y tal. Ah, qué guay. ¿Y cómo llegaste aquí? No, pues porque un día yo de repente pensé que, claro, que si yo tenía dos riñones y a otra persona no tenía ninguno que le funcionara y necesitaba uno, yo tenía que prestárselo. Y te dice, hostia, pues buena idea, ¿y cuándo la harás? No, no, ya lo hice, hazlo. Los cojones a suerte. De los que están aquí, ¿quién está preparado para hacer esto? Y él lo explica tan fácil como, yo me quiero mucho a mí mismo. Y creo que uno se tiene, para quererse mucho a uno mismo, tiene que querer al prójimo igual que a uno mismo. Con lo cual, si alguien necesita un riñón, yo se lo pregunto. Ahora dicho así, parece como muy obvio, ¿no? Y parece muy normal. Pero ¿quién de aquí está o va a estar alguna vez en la vida que se quedaron todos con el culo así? Todos silencio absoluto porque, claro, ahora esto se lo estoy contando yo. Pero cuando no os lo cuenta un tío en el escenario con los gemelos operados, y es la propia persona que está al lado, y te lo dice, y te lo dice mirándote a los ojos... Hace un momento vino Juan Clávez, un buen amigo, aunque en el ultramán dejaba y me dio caña. Pero es un buen amigo. A ver, y te fuiste, ¿no? Miren si es buen amigo que no se quedó ni a la chave. Claro, porque está preparando de nuevo el ultramán de Hawái, que yo creo que es la 70 vez que va para allá. Lleva, bueno, es un compañero de a vuestro, no sé, ya sé, 50 o 60 Ironmans, perdí la cuenta, 12, 35 o 16 ultramán, no sé cuántos de ellos en Hawái. Y la primera vez que estuve ahí yo llegaba de una lesión, llegaba con las manos medio jodidas, y venía de haberme caído en la mano de Lisboa, y venía tocado. No sabía muy bien cómo saldría para... Yo, en persona, no le conocía a Clávez, pero sabía todo lo que había hecho, y para mí ya era un referente, coño, Juan Clávez. Y llego ahí, y de repente, vio súper cercano, y ayudándote, y consejos, y tal. Y yo ya llegaba como medio quejándome, un, claro, es que ahora, la carrera, esto se va a tener duro, dos meses lesionado, pero no puede entrar el agua, no voy a pasar muy mal. Y yo, obviamente, las pases más fritas que caí. Me quejaba, pero no por mí. Y de repente, me dijo dos cosas. La primera que me dijo, muy de Crabeli, de Crabeli, estoy acojonado con el Ultraman, y me dijo, bueno, no te preocupes, esto del Ultraman, ya lo sabes, es 80% de cabeza, y el otro 20% es mentado. Y yo que viene así, es medio tonto, y tal, y de repente, y en los cinco minutos, y yo, coño, Crabeli, me has tocado al perro, cabrón. Pero tenía razón. Hay una base física, en los Ultraman, en las marazones de sables, en las chicas de ellas, pero más allá de esa base física, o el 100% de corazón y de cabeza, y de ganas, y de ilusión, y de actitud, y de no reírse, está allí, o te va a pagar por una facilidad. Bueno, eso es lo primero que me dijo. Lo segundo que me dijo, de si yo estaba ahí con mis quejas, me viene y me dice, era, vale, tú, estás con las carnesas, ese chaval que está ahí sentado, sí, pues ya verás cuando se levanta. Estábamos desayunando, porque había la mesa por el medio, y de repente, el chico acaba el desayuno, y no se levanta, sino que se va, y veo que se iba desplazando así, y de repente, me dijo yo, a través de la mesa, iba a enseñar a la mesa. Y ya verás, sería amante, ve a preguntarme, yo ya me conozco de otras carreras, es un chaval muy abierto, tú voy a preguntarme, no te preocupes que él tendrá ganas de contar. Bueno, voy para allá. Y voy y digo, oye, André, que, perdona que te pregunte, pero me ha preguntado que a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? Y me dice, pues mira, te lo voy a contar, con una sonrisa de oreja abreja, así. Te lo voy a contar, cuando tenía 21 o 22 años, estaba con los colegas, salimos de fiesta, bebimos, tal, no sé qué, salimos a desayunar, y lo siguiente que recuerdo es, al día siguiente, perdón, al día siguiente, despertarme, dos meses después de ir al hospital, había estado en coma, mirar para abajo y decir, hostia, me faltan dos patas. Y en ese momento me contaron que le había pasado un tren por encima, que el tren de arrasó, le cortó las dos piernas, tuvo no sé cuantas hemorragias internas también a nivel de órganos, y finalmente, después de comas, inducidos, en fin, de estar más allá que aquí, literalmente, pues le salvaron, y le dijeron que no sabía cómo había acabado ahí, pero que la cosa era así, que al principio, con mi vida, una, voy a sobrevivir, no lo sé, dos, voy a ser feliz, tres, ¿qué puedo hacer? Preguntan literalmente qué se hizo. Y digo, ya, ¿qué hiciste? Bueno, pues empecé a hacer el ponte, empecé a andar en bici, en handbike, etc. Y digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, he venido a correr del ultramar. No, no, cabe que pense, yo que voy entero y estoy acojonado, y el tío, no solo no está acojonado, sino que está aquí con una sonrisa, y ya de entrada dice, bueno, va, tomo nota, ya te vas con un tío diciendo, yo me estoy quejando, pues no he entrenado en dos meses, o porque me duelen las manos, ¿sabes? Y ya, de entrada, esos son cosas que te hacen pensar y decir, vaya como ya estás hecho, literalmente, vaya como nada, vaya tanto de esto, y tanto que, oh, no, 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 y resulta que tienes un poco de lesión y ya te estás quejando. Entonces, todas estas cosas las hemos aprendido a través del deporte. Personas como Karen, con 50 tacos, personas como el polaco, que no sabemos si es polaco o austriaco, porque cada día nos decía una cosa distinta, en las cumbres. 60 años nos pegaba unos palos y unas reventadas. Es más, a veces salía al grupo y en el grupo estaba, pues, a su ejercicio, a un vino, gente que tiraba, y luego al cabo de tres horas venía. Bueno, no pasa nada. Seguimos progresando. Pero había gente que tiraba mucho. Pues el tío, con 60 años, sabiendo que no iba a ganar la etapa, sabiendo que los de adelante iban tranquilos, con lo cual, lo normal había sido ponerse a rebujo para guardar, para tal. ¿Qué coño? Empezaba la etapa y se veía que los primeros tan calmados sabían que lo daban todo, no pedían el ego a nadie, todos a rebujo, y todo el camino. ¿Qué coño te parió al viejo? Como todos le sonreíamos. Un tío que yendo en un vicio te pega tales palos y que además, según que toman Europa, te pega un par de viajes como le lleven a los trajes, acaba la etapa y cada día dos cervezas así. ¿Cómo recuperan el tío? No, no, aplaudan. Todo esto venía a raíz de todas estas cosas que hemos aprendido en el libro, pero justamente para decirles, a mí me cambió la vida, vimos mundo, conocimos a gente, escuchamos historias, y estas que les he contado son dos, podrían contarles 50, 100 de gente que conocemos en cada carrera, en cada charla, en cada viaje, en cada situación. Como tenemos la suerte, o la desgracia, no sé, pero yo creo que es la suerte, de que ahora la gente más o menos nos conoce o somos un poco pues un personaje público o así, de repente la gente viene con una predisposición y te cuenta, tiene muchas ganas de contar. Yo que soy periodista y que escuchar historias y contarlas y enseñárselas, o mostrárselas a otra gente, me flipa, claro, cuando las historias son como estas, una que ya las vives como, en fin, primera persona y estás ahí escuchando y, ¿quién me ha dado el regalo de poder escuchar todo esto? Y claro, cuando hay la cámara, la grabamos y la transmitimos, pero muchas veces no está la cámara con la cual la persona que te da cuenta todavía se siente más libre y te da cuenta más emocionado o más crudamente o da igual. Y están ahí diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? En el buen sentido de la palabra, que la vida me haya regalado. Y eso es increíble. Y después venir aquí y contárselo a ustedes y que lo vean y tal, y que luego esto resulte que cuando ven esos vídeos les genere cambios en ustedes, es increíble. o sea, realmente es algo que no nos hubiéramos imaginado nunca y a día de hoy seguimos muy bien sin entender cómo ha podido pasar. Pero, es un lugar. Pero aún así, les vuelvo a decir, encuentren cada uno, no el sueño de San Juan, no lo que le gusta San Juan, no lo que le pone los peces en este punto de vista San Juan, o a cualquier otra vez, sino lo que les guste a vosotros, a ustedes, lo que no les guste a vosotros, lo que os hagan brillar los ojos y lo que cada mañana, yo por ejemplo, teníamos en un drama en México, este, hace un mes, tres, dos semanas, tres, una, no sé, ya, 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 en el día de los meses anteriores, era tan fácil entrenarme, eh, porque había un reto, ahí, y había una cosa que me hacía una ilusión tremenda y que al mismo tiempo, como os decía antes, era un reto que me tenía acojonado, pero no tan acojonado como para malditarme, y estaba confiado en poder hacerlo, pero no tan confiado como para relajarme, con lo cual, cada mañana era como despertarse y decir, hoy hay que salir entrenando, vamos para allá, hay días que no tienes ni buenas ganas, pasará a vosotros y me pasa a mí, pero cuando hay un reto que se acerca, que te tiene medio acojonado, que le tienes muchas ganas, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, que te hace eso, apitar el corazón, que te tiene cachoto, ¿no?, que te tiene ciencias de campaña cuando te despieras por la mañana, pues, perdón por ser tan claro, pero así lo entendemos todos, eh, no cuesta nada, hombre, sí, simplemente, a pesar de que sí, pero los haces porque quieres, no los haces obligado, entonces, encontrar cada uno esa cosa, para uno será un ultramán, para el otro será su trabajo, que le encanta, para otro será viajar, para otro será una aventura, para otro será estudiar una cosa, para otro será ser bombero, para otro será lo que sea, lo que sea, da igual, y el que sea de cada uno, es tan respetable como el que tiene al lado, aunque sea completamente opuesto, y para uno será muy aventureo, y para el otro será más conservador, pues da igual, si es lo suyo, que nadie te venga a decir, no, es que hay que ser más arriesgado, bueno, pues quizá uno sí, y quizá el otro no, y no pasa nada, pero, que el que sea conservador, lo sea porque quiere, y no porque se lo dijo su padre, o porque se lo enseñaron en la escuela, o porque lo vio por la tele, o porque no sé qué otro, hace vídeos de ser conservador, y el que sea arriesgado, también, que lo haga, o porque lo hace así, o porque quiere salir, eso todo ha de conforto, o porque eso es lo que le trempa, o porque eso es lo que, en cierto modo, le hace vivir la vida, pero no, ¿por qué? No, es que yo, que no se lo han dicho, o porque es que se conservador, no, coño, sélo porque tú lo quieras ser, hay una de las postales, que tenemos en el libro, que a mí me gusta mucho, que dice, ah, no me acuerdo, pero no me acuerdo, si, parafraseando, la he escrito yo, y no me acuerdo, pero, viene a decir algo así, como, esto me pasó el otro día, estábamos en las cumbres, y de repente, iba grabando a un amigo, a Cristina, y voy ahí grabando, y digo, oye, ¿te gusta calabar? Ah, me reflipa, me encanta, digo, ¿cuál es la canción que más te gusta? Y si viene para atrás, digo, ayúdame a saber la canción que más te gusta, y hombre, es que vamos mal, pues, esto es lo mismo, la cita, o la otra serie, de decir, si ya sabes, lo que quieres ser de mayor, ¿a qué estás esperando? Y si no lo sabes, ¿a qué estás esperando? Y decir, oye, si ya sabes lo que te hace, lo que te pone cachón, ¿a qué esperas de hacerlo? Y si no lo sabes, bueno, ¿a qué esperas de buscarlo? Tampoco nos volvamos locos, ¿eh? A veces hay que probar cosas, a veces hay que, en fin, hay que la vida te enseñe cosas, a veces hay que esperar, recibir algún pan, pues, y aprender cosas, pero, solo por los que estáis aquí y encontréis esa cosa que os haga felices, veréis que se os hace todo mucho más fácil, a veces, eso significará ir a contracorriente, esforzarse mucho, dejar cosas por el camino, quitarse las excusas encima, pero, ¿quién dijo que fuera fácil? Pero, es que la otra alternativa es, ¿cuántas vidas tienes? ¿Una? ¿Quién argentina también? ¿Una? Y, lo bueno sería, bueno, tengo una, pero tenemos hasta los 100, pero, ¿qué no sabemos hasta cuándo tenemos? E incluso, si tenemos hasta los 100, no sabemos cómo vamos a llegar a los 100, entonces, les animaría a que salgan de aquí, solo que haya una persona que se vaya de aquí, y no, ¿qué? Oye, ¿en qué sorprendente? O, ¿eso qué quería hacer? ¿Por qué lo olvidaste? Una de las frases que tenemos también, en el libro, esta sí que te la sé de mi, porque es por cita, algún día es demasiado tiempo, coño, piensen en ello, algún día, algún día haré, algún día haré, algún día haré, más o menos, yo creo que todos saben mi historia, y el mejor regalo que nos dio nuestra madre, a mi hermana y a mí, es que incluso cuando se fue, incluso cuando murió, y en la situación más jodida, en la que vivimos a nivel personal, a nivel familiar, y para mi hermana y yo, en el pueblo toda la familia, fue que murió ahorrando para comprarse un equipo de esquí, y se lo iba a cobrar, a comprar con la primera paga que tuviera de la jubilación, el retiro, y la puta vida quiso que el primer mes que me iba a cobrar, es el mes que me la enterramos, y de repente, el regalo que nos hizo fue que, a pesar de que tardamos muchos meses, no ya en superarlo, o en interiorizarlo, o en, en fin, o en pasar página, porque eso no lo superas nunca, fue que cuando meses después, o años después, con mi hermana, con mi padre, más o menos, empezamos a entender un poco lo que había pasado, empezamos a intentar, dentro de toda, la tragedia, algo positivo, fue que está muy bien eso, de hacer planes, de pensar, a un día, a un día, a un día, si antes no se te cae el piano en la cabeza, y a mi madre se me cayó, el piano, la batería, la orquestra, los cantar, todo, todo, y fue muy impuesto, pero fue así, y, eso pasa, y los que se van, se van, y los que se quedan, se quedan, y cuando nosotros nos quedamos, dijimos, o sea, de todo lo que ha pasado, lo que aprendemos es eso, estamos viendo hacer planes, pero como te vayas antes, estás bien jodido, y no es jodido, y a partir de ahí aprender, no, ya te hiciste a falta, entonces, ahí, hicimos una lista de cosas que queríamos hacer, y dijimos, ahora, 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 la frase que llevo a tu tatuada, dice, ni miedo ni fe, es una frase de una canción de Pau Donet, de Jara Bérez de Palo, de cuando le diagnosticaron cáncer, y lo que significa esta frase es, que, de repente, cuando un día se plantó, ante la muerte, y dijo, hostia, creo que me voy a morir, dijo eso, en la canción, constantemente dice, ahora, 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 y el ni miedo ni fe representa esto, no tener miedo a la muerte, porque ya tienes tu fecha de cantidad, de hecho, todos la tenemos, aunque no sabemos cuándo es, con lo cual, ¿para qué voy a tenerle miedo a irme ahora, cuando ya parece que está? y ni fe en el mañana, ¿para qué voy a tener fe en el mañana, si lo que tengo que hacer es vivir lo que tengo ahora, y mañana ya veremos? ¡Grabalí! 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 ¡No, no, no! ¡No estoy grabando! Esto se lo tengo que enseñar a mi padre, Oye, papá, hoy en Buenos Aires sí que no quiero nadie.